Estamos en 19 minutos y medio, esto está 0 a 0, viene el pincha, la tiene Correa. Va Correa, pico Ceruti, qué buena pelota que le metió a Ceruti. Acá puede estar, eh. ¡Ceruti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes de La Plata! ¡Qué pelota metió Correa! ¡Sensacional definición de Ceruti! El pincha en Formosa por Copa Argentina, le está ganando al Globo a Huracán por 1 a 0. El negocio estaba por el costado, a espalda de los laterales. Fue creo que lo primero que le señaré al relator cuando empezó este partido. ¿Se acuerda? Impecable realmente la definición. A espalda de los laterales, ganando la espalda, ojos bien abiertos, se queja Chiche, no tenía nada de lo cual quejarse. Ya vamos a congelar, pero el remate. ¡Qué barbarité, papá! ¡Qué golazo realmente! ¡Qué golazo! Abre bien el pie, acomoda todo el cuerpo para darle el equilibrio exacto. Hace muchísimo, le decía recién a Pablo Laraga, nuestro relator que no lo menciona, al Chiquirín Martínez. Veamos, ahí va. Intenta el Globo, viene con Martínez, el centro para Ávila. ¡Gol! ¡Gol! Del Globo, ahora lo empata Ávila. El centro vino de Martínez, definición de Huanchope. Señores, rápida reacción del Globo, lo empata en Formosa por Copa Argentina. Ahora, en 22 minutos, el partido está 1 a 1. Tenía que aparecer Martínez, no diga que no se lo avisé. Aparece Martínez y esta vez Ávila se quiere morir de sábato, porque en la marca se supone que debe ser implacable. Sin embargo, el 9 mete el zurdazo, la pelota le pica adelante al arquero y se le cuela por debajo. Apareció Martínez, clave, fundamental, decisivo en la estructura ofensiva del Globo. Correa con el primer penal, ahora sí, va Correa, ahí llegó Correa, ¡Gol! A ver, le marca a la derecha Hilario. Señores, hay penal para Huracán, allá va Martínez. ¡Gol! Ceruti el segundo penal, esto está 1 a 1 en la serie. Va Ceruti, se frenó Ceruti, le dio Ceruti. ¡Gol del pincha, gol de Estudiantes! Atención, Mandarino, ahí va Mandarino. ¡Palo! Pegó en el palo el remate de Mandarino. Lo erra Huracán. Atención, ahí va Jara, bajara, le dio Jara. Marcos, el especialista Díaz. Abajo, con la mano derecha. Atención, llegó Ávila. ¡Ah, Hilario Navarro! Guido para ponerse 3 a 1 arriba con un penal más. Va Carrillo, va Carrillo. Marcos Díaz, le da vida al Globo. Lo pateó mal Carrillo, eh. Señores, para entrarle esa pelota, el cuarto penal para el Globo. Ahí va Ramuspe, ¡Barramuspe! ¡Gol! El Uruguayo para pegarle. Atención, está agrandado Marcos Díaz. ¡Va a ver a Marcos! ¡El terrible Díaz! Atención, lo puede ganar Huracán. Ahí va Arano. ¡Barramuspe! Del Globo, gol de Huracán. El Chicharano y Huracán en los penales. Señores, le gana en la serie por 3 a 2 a Estudiantes de la Plata. El Globito de Parque Patricios. Huracán es semifinalista de la Copa Argentina aquí en Formosa. ¡Barramuspe! ¡Barramuspe! ¡Gracias!